Se llevó a cabo el sorteo para conocer la fase de grupos de la UEFA Europa League En el torneo tendrán participación algunos mexicanos, como Andrés Guardado con el Betis. El equipo sevillano se enfrentará nada más y nada menos que al Milan En el grupo F, conformado por los dos equipos ya mencionados, también se ubican el Olympiacos y el Dudelange de Luxemburgo, en total son 12 grupos Entre los cuales se ubican el Fenerbahce de Diego Reyes, el Villarreal de Miguel Layún, el Standard Liege de Memo Ochoa y el Frankfurt de Carlos Alcedo, pero ninguno de ellos comparte grupo Sin duda alguna que el máximo favorito, antes de arrancar la competencia, es el Chelsea de Maurizio Sarri Aunque también el Arsenal de Unai Emery podría dar la sorpresa en la segunda mejor competencia de clubes en Europa, cabe recordar que dos equipos de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda Además los terceros lugares de los grupos de la Champions League, llegarán para disputar la fase de 16 avos de final La Europa League arrancará oficialmente el jueves 20 de septiembre La final de esta edición se jugará el 29 de mayo del 2019 en el Estadio Olímpico de Bakú Mejor jugador de la Europa League, aprovechando el sorteo que se llevó a cabo, también se dio a conocer al mejor jugador de la Europa League la campaña anterior El galardonado fue el delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, quien se coronara campeón del torneo con los colchoneros la campaña anterior Mediante un vídeo el también campeón del mundo agradeció el reconocimiento y a todos aquellos que lo eligieron como el mejor de la temporada pasada